Tener un porcentaje de grasa bajo es esencial para tener un cuerpo estricto Que en verano se te vean los abdominales, los corralitos, hay efectos marcados Que te vean todas las venas del brazo, del hombro, del pecho Y que te vean todas las estriaciones de los músculos Es crucial Te darte la camiseta en la playa y que seas un puto dios de dios de la gente que ha venido Y en este vídeo te voy a explicar paso por paso tanto la teoría como la práctica de la pérdida de grasa Y cómo se puede hacer sin pasar hambre Es que bro, yo te hablo desde la experiencia misma que toda mi vida ha sido un puto gordo Pero gordo, gordo, gordo Te hablo de que nunca he podido perder grasa He probado mil deportes y siempre me salía de ellos Que si fútbol, que si rugby, nunca aguantaba más de un mes porque acababa hasta la polla del cardio He probado mil dietas diferentes de doctores de mierda Que si dieta palio, que si dieta keto Y todas las dejaba yo era inconsistente con ellas porque son una p*** de mierda Y es que siempre me ha costado un montón perder grasa Y este vídeo de verdad que quiero que sea útil para ti, que te aporte valor Quiero que este vídeo lo vea a mi yo del pasado y realmente le ayude Porque he sufrido un montón por ser gordo Y realmente ahora haciendo definido soy más feliz Ya no solamente porque soy sano, sino realmente porque me puedo ver al espejo y estar orgulloso en el físico Porque puedo quitarme la camiseta en la playa o en la piscina sin que me dé vergüenza Porque la gente te respeta más cuando estás definido Aparte porque atraes más chicas y esas cosas que son más superficiales Porque realmente te sientes más feliz contigo mismo Más lleno, porque no te da p*** de asco tu cuerpo Y en septiembre de este año llegué de verano con mi peor estado físico Normalmente lleno de grasa y con líquidos retenidos Aquí ves las fotos y es horrible Pesaba más de 80 kilos y estaba lleno de grasa Y tenía un objetivo claro Durante los próximos 2-3 meses, es decir hasta diciembre Iba a perder grasa Y voy a explicar como lo he conseguido Sin pasar nada de hambre Porque para perder grasa no hay que pasar hambre Como lo he conseguido sin sufrir durante horas de cardio Porque soy hasta la polla del cardio, nadie le gusta hacer cardio Como lo he conseguido sin tomar un p*** gramo de brócoli Que me c*** P*** el brócoli que hay asqueroso está Como he acabado con un físico que estoy tan orgulloso y tan feliz Y que realmente quiero que tú consigas Así que brody, te voy a explicar en este vídeo Primero, la teoría un poquito más rápido de cómo perder grasa Pero luego, y más importante, la práctica de cómo perder grasa Vas a venir tú conmigo en un día Y vas a ver lo que como en cada momento del día ¿Por qué como cada cosa? ¿Por qué no como cada cosa? ¿Por qué hago ciertos deportes? ¿Por qué no hago ciertos deportes? Quiero que realmente apuntes todo esto y que tú lo apliques Y vas a tener en mucho menos tiempo de lo que te esperas Un cuerpo rajado y de millón de cojones Lo primero, la teoría de perder grasa la conocemos todo el mundo Hay que estar en un déficit calórico Esto significa que comes menos calorías de las que quemas Es decir, si tú echas en tu cuerpo más calorías de las que entran Esa energía tendrá que venir de algún lado Y viene de tu grasilla, de tus dorcillas, de tus petillas ¿Cómo se hace eso? Podemos o comer menos, o entrenar más, o las dos a la vez Entonces, yo voy a explicarte cómo puedes comer menos Pero a la vez llenarte lo mismo O incluso más que antes Y cómo puedes entrenar más sin que te des cuenta Y parece que no estás haciendo nada y ahora sí pierdes grasa Son todo trucos y herramientas que usas para que esto no te cueste Te lo prometo que no he pasado nada de hambre, bro Y he conseguido perder grasa Y voy a seguir teniendo grasa y voy a dejar tu trabajado Más adelante en el vídeo vas a ver lo que yo como, mi dieta Pero, bro, quiero que tú hagas una dieta que tú sepas que te vaya a gustar Que pueda ser alguien que siga esa dieta durante un largo periodo de tiempo Que seas constante Y eso es simplemente lo que comas Y es importante que quitemos esa idea horrible de que la dieta ha estado mal Puedes comer cosas cachondas, cosas ricas, pero de grasa Y eso es lo que quiero que aprendas en este vídeo Así que chavales, no os quito más tiempo Vamos directamente con lo que como cada día Señor, buenos días Hoy te voy a llevar conmigo en lo que como cada día ¿Por qué como cada cosa? ¿Por qué no como cada cosa? Espero que literalmente cojas ideas de este vídeo Y las apliques tú en tu dieta Porque esta dieta yo la he optimizado durante años Y llevo mucha experiencia en esto Y ya sé de pérdida de grasa Seguro que sé un poquito Lo primero, ¿qué desayuno? Me acabo de despertar Bueno, primero me he duchado Duchita de agua fría Pero bueno, ya haré un vídeo en el futuro sobre las duchas frías ¿Por qué son tan buenas? Ni no solamente físicamente Si no psicológicamente Son una brutalidad de buenas ejercicios Pero bueno, otro vídeo Primero, ¿qué desayuno? Chavales, no desayuno nada Me despierto y hago ayuno intermitente ¿Por qué hago ayuno intermitente? Porque es como yo funciono mejor Yo cuando trabajo por mañana sin comida en el estómago Y cuando paso un pelín de hambre Mi cerebro funciona mil veces mejor Y esto lo cura a mucha gente Igual deberías de probarlo Si te despiertas con hambre, come Que te despiertas sin hambre, no comas Usa esas calorías del desayuno En una comida más tarde Para que luego totalmente te llenes bien Entonces yo me despierto y me tomo eso Un café Negro solo, ¿vale? Sin azúcar, sin leche Porque si no, esa azúcar o esa leche Me da ese pico de glucosa Y no queremos eso Queremos los beneficios del ayuno Tengo un vídeo entero explicando el ayuno intermitente Así que no me voy a meter en detalle Sobre las 12 del mediodía Vas a pasar un poquito de hambre Es normal Y es ahí justo que tienes que aguantar Oye, a las 12 me pasa un poco de hambre Y a las 2 como Me van a hacer igual las horas un poquito jodidas Vamos a decir Y ahí supuestamente es cuando los beneficios del ayuno intermitente Empiezan a actuar Pero bueno, señores Café negro, cero calorías Empezamos el día con cero calorías Let's go Señores, estamos a mediodía Son las 12 de la tarde Me acabo de tomar mi segundo café Café solo otra vez Para no tener azúcar No tener leche Y que no nos dé ese pico de insulina Ese pico de glucosa que no queremos Y nada Eso Todavía no he comido Ahora sí es el momento del día En el que me entra el hambre Lo que tengo que hacer es aguantar Este café me da un poquito de Me sacia un poco ese hambre Y es usar este hambre Aplicado a una tarea cognitiva De esta manera puedo ser incluso más eficiente La tarea cognitiva Así que nada, chavales Aguantar esas 12 horas Y luego en la comida nos veremos Vais a ver lo que voy a comer Cómo romper el ayuno y cómo Va a estar cachondísima la comida Vale, chavales Primera comida del día En la que rompo el ayuno ¿Vale? Es decir, ya son las 2 de la tarde Ya voy a romper el ayuno Y yo ahora mismo me estoy midiendo las calorías ¿Es necesario? Realmente no Yo estos 2 meses No las he midido casi nada Y no hace falta medir las calorías Sin embargo Si las mides Vas a entenderlo a ver gómez Vas a saber realmente Cuántas calorías comes Que es lo más importante Entonces Si quieres chetarte Y quieres hacer las cosas bien Pesa las calorías Ahora mismo me toca 100 gramos de arroz Ya cocinado Y 250 gramos de carne fruta Básicamente es arroz Así Lo vais a ver Y luego carne De aquí cogeré 250 gramos ¿Por qué tengo esos macros? Porque son unos macros adaptados para mí El arroz es algo que a mí me gusta Y que es muy bueno Muy nutritivo Buenos ingredientes de carbono Y a la vez No tiene azúcar Es algo que se le quede bien Es una fuente de hidratos de carbono muy buena Luego la carne picada Es un alimento barato Y muy bueno Inticionalmente Aparte de que está rico Y llena Son comidas fáciles de cocinar Rápidas de hacer Y que te llenan Y es primera comida del día Y luego me tomo un postre Bastante cachondo Que luego vais a ver Que también está orientado A la pérdida de grasa Y ahora señores Pasamos al postre El postre es mi parte favorita De las comidas Y es que odio Estas dietas Que no te dejan tomar postres Que los postres son malos Deja los dulces Toda esa mierda De hecho me acuerdo De una dieta Que se llama La dieta de las P's Que no puedes comer Nada que piense por P Pizza Postre Para otras fritas Vaya puta mierda de dieta Puedes comer lo que quieras Siempre y cuando Entre en tus calorías Básicamente el postre Es muy sencillo Consiste en una base De yogur proteico Vamos a decir Se llama yogur skill Buscarlo Yogur skill También podéis buscarlo Como quark O a veces se llama Yogur fresco batido Depende del sitio Pero básicamente Si das la vuelta al bote Por cada 100 gramos Tiene que haber como 10 gramos de proteína Y como 50 calorías 60 calorías Y el skill es el mejor Además que calidad-precio Está muy bien Que es algo que llena Que tiene mucha proteína Y pocas calorías El yogur es lo más importante Y luego para que sea dulce De cojones Puedes o uno Echar edulcorante ¿Vale? Que es una muy buena opción O lo que hago yo Es echarle frutas De frutas os voy a explicar Un poco una cosa Estas frutas aquí Las fresas y los arándanos Son frutas bajas En calorías Que se hacen un montón Así que esto guay Compradlo congelado ¿Vale? Frutas congeladas Porque uno Duran mucho más en la nevera No se ponen malas Y dos Son mucho más baratas Estas frutas aquí Y estas son muy caras Si las compréis congeladas Más fue mejor Lo único El plátano El plátano Es que tengo que decir Que tengáis un pelín de cuidado Porque es calvicamente alto O sea Lo que tiene más calorías De todo este bol Es el plátano Luego ¿Qué más puedes hacer? Yo le echo un poquito de canela Haces así Y se lo echas a todo Sin miedo Todo esto Ahora revuelto Es increíblemente saciante De hecho a veces Hasta ni me lo acabo De todo lo de comida que hay Y llena Y tiene proteína Están por aquí los macros Son 250 gramos De yogur esquir Y 100 gramos De plátano Esto Y esto Ni lo peso ¿Por qué? Porque tiene tan pocas calorías Que ya manualmente En la app Añando un poco de calorías Así extras Y ya Lo único El plátano Y el yogur Siempre lo peso Así que nada señores Esto ahora voy a devorarlo Y vamos a Siguiente clip La verdad es Este clip es un poco distinto A los demás Me explico Todo el vídeo Llevo hablando sobre la comida Pero también hay que hablar Sobre el cardio El cardio Esa palabra que yo de pequeño Huía Quiero que entendáis Que el cardio Es una herramienta Y no debéis tenerla miedo Es más Podéis usarla A vuestro beneficio De una forma inteligente Yo lo que hago con el cardio Es entenderlo El cardio te da la habilidad De poder quemar más calorías Entonces yo recomiendo Para el cardio dos cosas La primera que hagáis El cardio que más os guste Ya sea boxeo Con tus chavales Ya sea una pasanguita Con tus colegas El fin de Ya sea un fútbol Lo que sea Pero el cardio que a ti te guste En caso de que no te guste Ni un cardio como a mí Puedes salir a andar Te recomiendo 10.000, 12.000 pasos diarios Eso con una app Lo mides Hay miles de apps Recomiendo que vengáis a andar Sin casco Sin música Sin adolibro Sin podcast Ya que de esta manera Hacéis que vuestra mente piense Y reflexionéis sobre el día Sobre la semana Sobre vuestra vida Que está mazo bien Me suelo correr Por las menas a veces también ¿Por qué no digo que corras tú? Porque yo A mí yo el pasado No diría que corriese Porque es que ni de coña Me ponía a correr yo Siendo gordo Es que ni de coña Bueno señores Ya son las 7 de la tarde Vamos a entrenar Y ahora mismo Pues puedes tener un poquito de hambre Porque hemos comido hace mucho Entonces ahora te puede entrar el hambre Para mí no es el caso Porque como he dicho He tomado ese postre saciante Que me allana mucho Si tienes hambre Tienes que entender una cosa ¿Tienes hambre porque realmente tienes hambre? O estás aburrido Y piensas que tienes hambre Y vas a la cocina a picotear Es muy importante que diferencies Entre estas dos sensaciones Recomiendo que pienses Que te calmes ¿Tengo realmente hambre? Es que estoy aburrido A lo mejor tengo hambre Mira Bébete un vaso de agua entero ¿Vale? Bébete un vaso de agua entero Un vaso grande Y vas a ver como eso te llena ¿Que sigues teniendo hambre después? Pues te vas a tomar una fruta Una manzana De frutas así que te llene un poquito Puedes tomarte un batido de proteínas Muy buena opción Tortitas de arroz Son opciones sanas Pero mi recomendación es que Aguantes un poquito Y que luego cenes bien Como un señor Es partidario de tener comidas grandes Que te llenen Y que te duren mucho En vez de comer poquito a poquito Poquito constantemente Bueno Ahora voy a entrenar Que sobre el entrenamiento Luego iré a con el gym Pero es normal que entrenar Estés cansados En definición Y ahora voy a explicar Como solucionar ese problema ¡Opala! Bueno chavales Acabo de volver a entrenar Estoy reventado sin muerto Y acabo de entrenar pierna Y os quería comentar lo que es entrenar ¿Vale? Entrenar un entrenamiento de resistencia Estando en definición Estando en un proceso de pérdida de grasa Y es que es mucho más difícil Al final del día Estás con menos calorías De las que normalmente estás En un déficit caórico Significa que estás con muy poca energía Estás reventado Y es tan importante Lo que os voy a decir ahora Y es que tenéis que empujaros En los entrenamientos Sé que es duro Sé que estáis fatigados Sé que si estáis en el nervio central Lo tenéis reventado Sé que estáis a mitad de entrenamiento Y ya estáis en plan Bro Que no puedo seguir Es importante que empujéis Porque ese empuje De mitad de entrenamiento A final de entrenamiento Cuando el cortisol está subiendo Y estáis absolutamente muertos Es lo que determina A ese chaval Que consigue realmente Sus objetivos Que consigue perder grasa Y consigue ese cuerpo estético Y el que no Así que Brody Confío en que Esos entrenamientos Que estés muerto Por culpa de la perder grasa Le des todo Yo ahora mismo en pierna He hecho peso muerto Su sentadilla O sea, dos ejercicios compuestos Que me han reventado El sistema nervioso Y luego he vuelto a hacer Peso muerto rumano Ha sido una locura entrenamiento Y claro, ya estaba muerto Estaba totalmente reventado Y ahora sí He seguido empujando Ya me acabo de llegar a casa Y me voy a meter una cena Vais a ver lo que ceno Que ya es la última comida del día Ceno cositas cazondas Os voy a enseñar Lo que como Mirad Primero 250 gramos de carne Ya cocinada ¿Vale? O sea, la pesado ya cocinada Y luego una ensalada Que la ensalada lleva aceite Vinagre, sal, etc Es para más llenarme Tomar un poquito de verduras Que es importante tomar verduras Y chicos Cada día como cosas distintas A veces en vez de tomar ensalada Tomo un montón de pimientos asados Pimientos a la plancha También tomo un montón de calabacín Al final Bro Tiene que ser una otra comida Es que a ti te gusten Que te llenen Y que tengan pocas calorías Por ejemplo A mí un brocoli No me gusta nada Sé que como un tónico El turista se lo toman Pero es que a mí no me gusta No lo soporto A menos que esté muy bien hecho No me gusta Me han dado por ejemplo Los pimientos Me encantan Puedo tomar mazo de eso Puede ser que a ti te gusten los espárragos Hay mil verduras para llenarte Y si te das cuenta Brody Aún así también he dejado calorías Y sin persona calorías Para el postre Otra vez El yogur esquir Con esas arándanos Vuelve a hacerlo otra vez Ahora después de cenar O sea Me vuelvo a llenarte La panza que te cagas Lo que quiero decir Es que al final Tenéis que adaptar la dieta A vosotros Yo soy muy godoso Y me gusta mucho ese dulce Yo he conseguido encontrar Una forma A base del yogur De meterme ese dulce Siempre Si vosotros sois alguien Que os guste Que se lo frito Encontrad alguna forma De meterse frito Si os sois alguien Que os gustan hamburguesas Hay hamburguesas sanas Adaptaros a una dieta A la que podáis aguantar Durante mucho tiempo chavales Bueno chavales Ya me tengo a la cena Me estaba tomando aquí En el postre Que os he dicho antes Que es Me ha puto roto el yogur Estoy tomando en una bolsa Retrasado Pero bueno A veces lo hago dentro del yogur Y ya está Me he echado arándanos Y fresas Y esto no me ha ganado nada Y sí Estoy tomando otra vez este postre Que os he dicho Que soy goloso Y que me gusta Y que disfruto de este postre Pero Lo bien que yo enseñaros Es otro aspecto De definir tanto A veces da igual Que lo hagas perfecto Puedes pasar hambre bro Y va a ocurrir Que pases hambre de vez en cuando Pero y qué ¿Qué pasa? No podemos pasar un poco de hambre Y tenemos que hacerlo tan perfecto A la perfección De tomar las calorías Que nos llenen No Y si pasas un poco de hambre ¿Y qué? ¿Cuánto quieres realmente Ese físico estético que quieres? ¿Cuánto quieres realmente perder grasa? Vale, sí Puedes salir a andar Y está bien que hagas un cardíaco No te cueste Pero y si hay que correr un día De acuerdo si pasas un poco de hambre bro Porque estoy hasta la polla De estos youtubers Y me han bajado toda la perfección Para tal Bro Obviamente intenta maximizarlo Pero si un día pues pasas un poco de hambre O te acuestas tarde O te levantas pronto Y dormes poco Pues bro Pues así es la puta vida A veces no es perfecto Para llegar a esos niveles De un cuerpo estético Que es algo que tiene poca gente Hay que hacer esos sacrificios De vez en cuando Así que bro Mucha suerte en tu camino Vas a empezar un camino precioso En el que a veces puede ser duro Pero en el fondo Te va a llenar Y te va a hacer feliz